Hola amigos, ¿Qué tal? Gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram, arroba soy Enrique Vázquez en TikTok, y gracias por suscribirte a este canal de YouTube, YouTube punto com barra Enrique Vázquez. Gracias también por darle me gusta, por dejar tu comentario, por comentar, por dejar tus impresiones y tus opiniones, y por compartirlo con tus amigos. Hoy tenemos un caso bien interesante, y así comienza. Todo va saliendo bien, pero de repente. Miren, 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 miren. Él va bien, su avión, se monta en su avión. Va en su avión, llega, va en su avión, va llegando. Deportado. Bueno. Deportado. Acá estoy, vengo. Deportado, miren, miren, vuelvo a poner la foto aquí. A ver, a ver, a ver, aquí. Deportado. Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista de cómo se diría en España. En España no es deportado. En España en realidad es inadmitido. O sea, el nombre, el nombre correcto jurídicamente hablando aquí en España para explicar lo que sucedió a él, si hubiera sido aquí, es inadmitido. Llegó al puerto de entrada, pues, allí los funcionarios de aduanas de 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 migración, pues, decidieron que él no es apto para entrar a España, para entrar al territorio de Schengen, si hubiera sido en España. A él le sucedió en los Estados Unidos y él da una explicación que ya la vamos a analizar porque hay cosas que a mí, a mí no me cuadran. Vamos a ver. Deportado. Bueno, acá estoy, vengo a contar qué pasó, por qué me deportaron. Eh, ya había ido a Miami, había estado cinco meses y pico. Había estado cinco meses y pico. Cinco meses y pico. ¿Por qué? Porque una persona con visa, con visa de los Estados Unidos, él como argentino, necesita visa. A diferencia de si fuera, por ejemplo, si tuviera doble nacionalidad, como muchos argentinos, veo que, me imagino que no es su caso, no lo sé. Eh, si hubiera tenido doble nacionalidad, como, pues, un pasaporte español, un pasaporte italiano, solicita el esta, y con el esta puede estar máximo tres meses, pero con visa puede estar seis. Él estuvo cinco meses y pico, lo cual está bien. Antes, antes de los seis meses, porque no se puede quedarse más. Ya es ilegal. Correcto, es ilegal. En Estados Unidos es ilegal. Eh, no, eh, creo que es incluso un delito, creo, no, no estoy claro en esa parte. Sé que en España no lo es, en España es una infracción administrativa, eh, pero en Estados Unidos creo que sí es un delito quedarte más allá del tiempo reglamentario. Sin embargo, eh, es ilegal quedarte más tiempo, más del tiempo reglamentario, pero aunque él no lo dice en todo el vídeo, también es ilegal ir a los Estados Unidos con visa de turista o con esta a trabajar. No puedes, igual que venir a España, estar como turista, o estar en situación irregular trabajando, también es ilegal. Es ilegal porque no es legal, porque no está permitido en Estados Unidos para poder trabajar, necesitas un visado o una autorización correspondiente. Conozco mucha gente que va para los Estados Unidos, va, trabaja varios meses y después se viene o se devuelve a su país y después al tiempo vuelve a intentar ir a Estados Unidos a hacer lo mismo. En eso es ilegal y si las autoridades estadounidenses lo sospechan, no te dejan entrar más. Están viendo por dónde va esto, ¿verdad? Así que me quedé cinco meses y pico, volví porque mi abuela falleció acá en Argentina. Lo lamento mucho. Y mi vieja estaba, estaba sola, así que. Sé lo duro que es que tu abuela fallezca estando tú lejos, yo no pude volver a Venezuela cuando mi abuela falleció, eso es muy duro. Pero fíjense que él dice que estuvo cinco meses y pico y volvió porque falleció su abuela. No volvió porque se le estaba acabando el tiempo, sino porque falleció su abuela. Habría que ver qué hubiera pasado si su abuela hubiese fallecido luego de los seis meses y él no hubiera regresado o si lo hubiese hecho. Y dije, bueno, no vuelvo. Así que volví, estuve seis meses acá. El tiempo que te recomiendan estar. El tiempo que te recomiendan estar. ¿Quién te recomienda estar seis meses fuera de Estados Unidos? No lo sé. No es en Europa son tres meses cada seis. Tú puedes venir a España, estás noventa días como turista, te va afuera, noventa días más. Puedes volver por noventa días. En Estados Unidos dicen seis meses. Hay gente que tarda menos, hay gente que tarda más. Yo creo que no hay un tiempo establecido, aunque a él le recomendaron eso. Cuando me volví a ir a Miami, que fue en febrero, llego, paso por la línea de migraciones, como siempre, y el chabón empieza a hacer las preguntas clásicas y de cuánto dinero traigo, si a la primera vez que venía. Le digo que no, que a la segunda vez me había preguntado cuánto tiempo me había quedado antes. Fíjense, él le pregunta cuánto tiempo estuviste antes, así son los americanos. Y bueno, aquí también pasa, te preguntan cuánto tiempo estuvo usted antes. Ellos lo están viendo en pantalla, pero te lo preguntan, a ver si tú les vas a mentir. Y bueno, yo le dije que me había quedado cinco meses más o menos. Me dice, sí, veo que te quedaste cinco meses, acá me salta en el sistema. Lo que quiero saber es, ¿trabajaste acá? Le digo, no, obviamente que no. Él le dijo no, obviamente que no, ¿cómo voy a trabajar? Por supuesto, ahora la pregunta es, y aquí viene la pregunta interesante que le hizo el funcionario. Y me pregunta, ¿cómo hice para mantenerme esos cinco meses allá sin trabajar? Sin trabajar, ¿ves? Me vas a decir tú que no estaba trabajando, un país donde hay tanto trabajo, donde la mayoría de aquí de España, yo los veo, aquí de España pasa mucho, obtienen la nacionalidad española y lo primero que hacen es, en lo que tienen su DNI, su pasaporte español, van a pedir el ESTA para irse a Estados Unidos a trabajar tres meses para después venirse. Lo veo mucho, incluso hay otros, hay otros, hay mucha gente que viene a España, está cuatro o cinco años en España, hasta que logra obtener el pasaporte español solo para irse con el ESTA a los Estados Unidos a quedarse ilegal allá, eso yo no lo entiendo. Yo respondí, es que, bueno, acá tengo un par de cosas, también estaba trabajando, y me dice, bueno, está bien, espérame a un costado que te voy a hacer pasar a otro lugar. Para el cuartico. Cuando me meten en el otro lugar, que ya es como un cuartito. Al cuartico. Que iran más. Así se le conoce popularmente, me pasaron para el cuartico. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Espero que nunca me pase, pero uno nunca sabe. Con los gringos nunca se sabe. Pino, pasas a un box, y a mí me atendí una mina. Una mina, una chica, una tía. Empiezo a hacer las mismas preguntas que me hizo el chabón de afuera. Empiezo a responder básicamente lo mismo, para no pisar. Empiezo a responder básicamente lo mismo para no pisarse, para no contradecirse. O sea, que la estructura de las respuestas ya estaba planificada. No sé si era en verdad o no, pero. Y cuando termino de decirle todo, la mina me dice, mira, la verdad que no te creo. Acá está viniendo mucha gente para quedarse. Así. ¿Qué edad puede tener él? Treinta años. Veintipico de años. Treinta y treinta años, más o menos. argentinos. Obviamente, una persona de nacionalidad argentina que ya estuvo cinco meses y medio viviendo, ¿sabrá Dios de qué? ¿De qué viviste? No, yo tengo unas cosas en Argentina, hay un trabajo en Argentina. Ajá, pero en Argentina, donde hay control de cambio, donde no puedes sacar el dinero, eso está raro. Eso por una parte. Segundo, Argentina es un país donde está emigrando muchísima gente. Aquí en España se ve. Madrid está minada de argentinos en este momento. Así como se minó de venezolanos hace cinco, cuatro, cinco años, ahora le toca a los argentinos. Casualmente, personas que vienen de países donde están mandando, donde está gobernando el socialismo radical tipo Podemos, tipo PSOE, dos mil veintitrés. Entonces, son, él forma parte de un perfil que tiene todas, todo para quedarse, todo, todo, y probablemente, probablemente estoy especulando, no se quedó porque falleció su abuela y se devolvió y estaba dentro del tiempo, pero no sé por qué yo siento que se hubiera quedado. No lo sé, estoy especulando. Así que, lo que te voy a pedir es que me des tu celular, me des tus contraseñas y te vamos a dejar acá un rato a ver si encontramos algo y si no encontramos nada, bueno, te vamos a dejar pasar. En Estados Unidos es completamente legal. De hecho, los funcionarios tienen toda la potestad de quitarte tu teléfono móvil y pedirte las contraseñas. Si no se las das, es motivo de inadmisión para revisarte todo, todo lo que tengas en tu teléfono y todas tus redes sociales. Yo no iba a ir a Miami. Lo mío era Argentina, Miami, Miami, Orlando. Y de Orlando me volvía a Argentina, ¿no? Me volvía, me volvía. Están viendo que la idea era quedarse, ¿no? O sea, eso a mí, a mí, no sé, no sé ustedes, a mí me da la idea de que me volvía a Argentina. O sea, que su plan, su plan definitivamente era quedarse, por lo visto, por lo visto. Yo llevé todo, todos los comprobantes de los vuelos, para que lo vean, y también tenía una reserva en un hotel de Orlando. Así. Tenía reserva en un hotel de Orlando, ¿por cuánto tiempo te ibas a quedar? ¿Cuánto cuesta un hotel? ¿Cómo lo vas a pagar? Que dije, listo, con esto, ya está. Esas son todas las preguntas que hay que hacerse. Se ve que no. Le doy el celular y vienen dos policías y me acompañan abajo a buscar la valija grande. La maleta. Volvemos con los dos policías al cuartito, me abren la valija, me revisan absolutamente todo. La valija grande, la valija de mano, la mochila, me palpean todo, me midieron, me pesaron, me cortaron los cordones de la zapatilla, me cortaron los cordones de una campera que tenía puesta, reloj, todo. Una campera como un jersey. Todo, o sea, me dejaron sin nada. Me metieron en un, en una celda, prácticamente, y en la celda estoy, no sé cuánto tiempo, un rato, rato largo, y viene la misma chica, me saca y me lleva de nuevo para adelante, me dice que no habían encontrado nada en el celular que me pueda. No habían encontrado nada en el teléfono, o sea, que hasta eso fue precavido, borró todo el teléfono. Eso también lo hace mucha gente, yo lo he leído mucho en redes sociales. O sea, claro, el problema es cuando la gente, es que la gente cree que los funcionarios de migración son tontos. Ellos creen que son tontos, de verdad. O sea, si tú, por ejemplo, yo, yo a lo mejor, no sé, en un mes decido viajar a Estados Unidos 15 días de turista. Hombre, yo tengo mi teléfono, revisen lo que les dé la gana, revisen lo que les dé la gana. Ahí pueden encontrar todas mis conversaciones de WhatsApp, sí, vamos a estar para Estados Unidos, recomiendan un restaurante de ahí, recomiendan tal cosa. Obviamente, hay todo un entramado de lo que tú vas a hacer de turista. Pero si en tu teléfono no hay nada, nada, ni conversaciones de WhatsApp relativo a tu viaje, ni tuits relativo a tu viaje, ni post Instagram relativo a tu viaje, sobre todo conversaciones por WhatsApp, por mensajes, conversaciones privadas de tu viaje, de nada, de nada. Ah, está sospechoso, ¿por qué no hay nada si siempre hay algo? ¿Por qué no hay nada si siempre hay algo? Que sea un amigo que te dice, coño, ya que vas para Estados Unidos, tráeme tal cosa. Siempre hay algo, pero si no hay nada, es obvio que borraste todo. Es obvio. Y eso te, la ausencia de información, dice tanto como el exceso de información. Ayer a comprometer, pero que por las dudas no me iban a dejar pasar, porque hay algo, porque tenían unas dudas razonables, todo decía que estaba todo demasiado perfecto, cuando está todo demasiado perfecto, es que está preparado. Mucha gente que se estaba yendo a vivir a Estados Unidos y que no permiten eso, bla, bla, bla. Así que ahí, yo ya estaba devastado, obvio. Ahí me hicieron hacer un llamado de dos minutos, llamé a mi vieja, toda preocupada, obviamente. Qué bueno que te dejaron llamar a tu mamá, qué bueno, porque una prima de mi esposa en México hace unos años la inadmitieron y en ningún momento la dejaron comunicarse con su familia. O sea, su familia no sabía nada de ella hasta que llegó de regreso a Chile, porque ella vivía en Chile. No me pude comunicar con más nadie, corté con mi vieja, me mandaron de nuevo a la celda esta y ahí estuve hasta las ocho de la noche. O sea, yo había llegado a las siete de la mañana a Miami y estuve hasta las ocho de la noche adentro de esa celda. Tuviste suerte que el siguiente vuelo de regreso para Argentina fue a las ocho de la noche, porque aquí en Madrid, por ejemplo, hay vuelos para Venezuela o para otros sitios donde los vuelos son cada tres días y la persona queda retenida tres días en el aeropuerto. Sin saber que iba a estar hasta las ocho. Vino un chabón diferente y me dice, bueno, va a salir tu vuelo, así que acompañanos, agarré todas las valijas, todo, y los dos tipos me acompañaron hasta arriba del avión. Claro, ¿y qué quieres? Que te dejen en el medio del aeropuerto para que tú puedas salir y escapar? No, usted lo montan en el avión, lo acompañan hasta la puerta del avión, porque en el momento de la puerta del avión ahí el responsable es el piloto, el piloto ya ahí es pues como que y ahí ya tú estás dentro del avión, pero no te pueden dejar que no vaya y montase, si sales corriendo, o qué sé yo. O sea, literalmente me llevó. O sea, no sé, estoy especulando, ¿no? Me llevaron hasta arriba, o sea, me metieron la manga, todo, le dieron el pasaporte al piloto y hasta que yo no me bajé en Argentina no me devolvía, no me devolvía en el pasaporte. Correcto, el pasaporte queda, el pasaporte queda durante todo el viaje en manos del piloto o del avión y se te lo entregan al momento de llegar a destino a tu país de origen correcto. Eso pasa también de aquí de España, por cierto. Y me deportaron por cinco años de Miami. O sea, tienes cinco años, prohibición de entrar a los Estados Unidos durante cinco años. En cinco años es que puedes volver a intentar pedir visa. Así que, Nacho, pues lo siento mucho, sin embargo, esto no te pasa a ti nada más, le pasa a mucha gente, le pasa también a mucha gente que intenta venir a España o a Europa en general. El detalle es que cuando te inadmiten pues en Europa normalmente puedes volver después, intentarlo nuevamente, depende del caso. Y que aquí, aquí, a diferencia de Estados Unidos, cuando te inadmiten tienes derecho a un abogado. Hay un abogado de oficio que te asiste y puede interponer recursos. En algunos casos el mismo abogado puede muy pocas veces, la verdad sea dicha, logra echar para atrás esa inadmisión muy pocas veces. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos estás desamparado, pero bueno, también es verdad, Nacho, tú sabes muy bien dentro de ti, probablemente no lo vas a admitir en público, tienes toda la razón de no admitirlo en público, si tu intención era ir a quedarte o por lo menos a trabajar ilegalmente en los Estados Unidos con visa de turista, cosa que no se puede. Entonces, amigos, les recuerdo, si usted va a emigrar, la mejor forma de emigrar es emigrar legal. Busque las formas de estar legal en un país. Irse a quedarse ilegal, en otro país a trabajar ilegal nunca es buena idea, nunca. Recuerden, mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram. Gracias por suscribirte a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Vázquez. Gracias por darle me gusta y gracias por suscribirte y compartirlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.